El Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Nasdaq cayó en 2,04%, el Standard & Poor's lo hizo en 0,74% mientras que el Dow Jones se mantuvo estable, por su parte el crudo Brent se cotizó en 105 dólares con 80 centavos el barril mientras que el WTI lo hizo en 101 dólares con 86 centavos. Kiev, el periodista estoniense Benjamin Hall, quien trabajaba para la cadena Fox News, resultó herido ayer mientras reportaba sobre la invasión rusa a las afueras de la capital ucraniana, encontrándose actualmente hospitalizado. Moscú, el Ministerio de Finanzas ruso anunció haber aprobado un procedimiento para el pago de su deuda externa, pero advirtió que el mismo se había en rublos si las sanciones internacionales impiden que las haga en la moneda en la que fueron contraídas las obligaciones. Kiev, Ucrania, informó haber dado inicio a diálogos duros con Rusia sobre un reto inmediato de tropas y garantías de seguridad, pese a los continuos crímenes de guerra y bajas civiles perpetuados por los invasores en su territorio. Ambas partes reportaron progreso en las negociaciones. Moscú, el billonario ruso magnate de los fertilizantes Andrei Melnikencho advirtió que si no se detiene pronto la guerra en Ucrania, se generará una crisis global de alimentos ya que los precios de los fertilizantes se están incrementando tan rápido que los granjeros ya no pueden costear los productos de nutrientes del suelo. Kiev, la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, la CNUR, informó que 2.5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión del territorio el pasado 24 de febrero. Moscú, el Pentágono, informó tener comprobación de que Rusia habría pedido de manera formal asistencia militar a China, lo cual le brindaría al Kremlin un camino para evadir sanciones, agregando que de acceder, Pekín también sería acreedor a consecuencias de parte de la comunidad internacional. Kiev, una mujer embarazada que salió en varios videos de noticias siendo transportada en una camilla tras resultar herida en el bombardeo ruso al Hospital Materno Infantil de Maripúl, Ucrania, falleció a causa de sus heridas junto a su bebé. Washington, el galón de gasolina alcanzó su precio récord en Estados Unidos al llegar a los 4 dólares con 33 centavos el galón, pero expertos advirtieron que el costo continuará en ascenso por diversos factores que incluyen la invasión de Rusia a Ucrania. Moscú, medios internacionales han reportado que desde la imposición de sanciones internacionales contra Rusia por su invasión a Ucrania, decenas de miles de personas han abandonado ese país hacia países como Turquía, Emiratos Árabes, Kazajistán, Georgia y Azerbaiyak, temiendo por la nueva caída de una cortina de hierro que amenace sus estilos de vida. Washington, el CEO de la farmacéutica Pfizer, afirmó ayer que las personas necesitarán una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para evitar una nueva ola de la pandemia, en especial aquellos que se encuentren inmunocomprometidos, quienes ya pueden acceder al refuerzo. Según afirmó, la protección después de tres dosis no es muy buena contra infecciones y no dura mucho respecto de variantes como la Omicron. Washington, el expresidente estadounidense Barack Obama, informó haber salido positivo al COVID-19, encontrándose con un dolor de garganta desde hace varios días, pero en buenas condiciones generales de salud, gracias a estar totalmente vacunado contra el virus. Washington, el expresidente estadounidense Barack Obama, comentó-aladia,